Esta semana, en el Desayuno del Caribe y CDN, contamos con la participación del legendario artista del merengue, Pochi Familia, líder de la exitosa agrupación La Coco Band, quien dio detalles del icónico concierto en el Estadio Olímpico, así como el profundo significado que éste tuvo en su carrera, entre otros temas de interés. Pochi, tengo entendido que La Coco Band es el primer grupo o los primeros artistas de merengue en hacer un concierto masivo en el Centro Olímpico. ¿Qué hay de cierto? Háblanos de eso, por favor. A Juan Luis era que le tocaba el Estadio Olímpico, pero él tuvo un problema en un ojo que hubo que operarlo y no pudo hacer el concierto. Y como Juan Luis no podía, el grupo que estaba en ese momento con salsa, con copalo, coquito, los hombres feos, éramos nosotros y nos escogieron para hacerlo. Había sus dudas cuando Luis se presentó una vez al año, una vez a cada dos años, nosotros nos presentamos constantemente. A partir de ahí, entonces empezamos a hacer eventos también masivos en Sudamérica, porque fue una época en que el merengue tenía un gran mercado internacional, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y nos tocó a nosotros como generación, coincidió. Hicimos muchos eventos a nivel sur y centroamericano especialmente.